Música Perfecto, hoy les traigo un pequeño spoiler de la perrería de Mike Temporado Eso si, nos tocará adivinar que capítulo es Pero, por primera vez creo que es el spoiler más rápido que les traemos para mostrarles Y venga, me dejaré de liadas y les comenzaré a mostrar Para comenzar tenemos el tweet de nuestra querida Zora Donde hace un dibujo de lo que sería de Mike y aquella de vestido de pirata La cual a esto responde Minecraft Predigiste el futuro y muestra una imagen de Mike, Willy Perro, vestido de pirata O bueno, eso dan a entender, junto a Raptor con una especie de vela se podría decir Pero en fin, Mike se refería a Predigiste el futuro por la temática que sería vestido de pirata Pero en este caso en vez de aquella está Willy Perro Ok, aquí es donde viene lo interesante Aquí es donde nos tocaría adivinar de qué capítulo sería de este spoiler Y yo tengo una sospecha, una teoría Que esta imagen puede ser del segundo capítulo Que se estrenará en Halloween Hasta donde tengo entendido Y lo relaciono con Halloween Porque recordemos que, bueno, Halloween es una fiesta de disfraces Se podría decir Y aquí vemos a Mike disfrazado de pirata Aparte con la temática oscura Y Raptor con una antorcha O sea, como que poco a poco tiene un encaje Lo cual me da a sospechar que posiblemente este sea spoiler del segundo capítulo De la perrería de May En el cual sería un especial de Halloween Pero claro, totalmente equivocando O le estoy acertando Así que dime tú ¿Cuál sería tu teoría acerca de esta imagen? Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte a este canal De activar la campanita de notificaciones Para no perderte ningún otro video Y sin nada más que decir ¡Tengan un buen día! Adiós ¡Muy buena!